¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No lo digáis. ¿Dónde está? Es un misterio. Yo tengo mi sitio perfecto. Tengo mi sitio perfecto. ¿Quién quiere? ¿Quién ha sido, tío? Tengo mi sitio perfecto. ¡No, bello! ¡Esperate, espérate! ¡Quédate quieto! 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 ¡No! ¡No me lo creo! Tú no puedes, ¿eh? ¡No me lo puedo creer, chaval! ¡No me lo puedo creer! No, vale, vale. No pasa nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a... ¡No! ¿Qué está ocurriendo aquí? What the fuck? ¡Eh, mierda! Que he pulsado un botón que no era Ya no se ve Noticiero informativo Aquí no me ves seguro, estoy protegido Una naranja de Truca de Pascual Y se nos van ¡No! 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 Me he matado, me he suicidado Yo soy consciente de que los zumos Son buenos para las... Madre mía, tío No, yo soy vivo ¿Estás vivo? ¿En serio sigues vivo? No me lo puedo creer, chaval Sigo vivo, sigo vivo Que no está vivo, no está vivo ¿Empezando como has empezado? Epicillate es mi segundo nombre Paiotera ¿Como qué pasa es que vamos? ¿Dónde está puesto chaval? Aphel Sleep ¡Wily! ¡No! ¡No puede, puede! ¡No puede, no puede! ¡No puede! ¡Vaala, notla! La esperanza resurge Oh mira, lo de la puerta un buen detalle, Willy ¿A que sí? Sí, 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 parecías tonto Parecías tonto A ver, a ver, vamos a ver A ver, mucho miras tú, me parece, Alex Sí, 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 estoy aquí Todas las cosas que hay Mira ese papel, Alex, ese papel Ese papel está muy Sí, sí, sí Venga, tío ¿Por qué? O sea, le he cazao Aquí hay muchas cosas Vale, 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 despejado Un momento, un momento ¿Cómo que hay tres sillas aquí? Uy, 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 uy No, eso es un caso, es una silla, seguro ¡Eh! Sí, se ha puesto nervioso ¡Se ha puesto nerviosito! ¡No, no, no! ¡Es esto! ¡Vale, vale, vale! Me lo ha liao, me lo ha liao casi ¿Dónde está, dónde está? ¡Oh, lo he visto, lo he visto! ¿Dónde? ¡Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo! ¡Al fondo, al fondo! ¡Al fondo, al fondo! ¡No ha muerto! Willy, tío, joder Willy, chaval ¿Así estoy bien? ¿Vale, subir al piso de arriba? A ver, te miro, ¿qué tal? ¿Y ahora? ¡No, no! ¡Soy demasiado! ¡No, no! ¡Tú, Willy, mira Vegetta! ¡Está al revés! ¡Está muerto al revés! ¡No, que yo me veo bien, tío! ¡Están colocados al revés de la mesa! ¿Tú, Willy, cómo me ves? Dime allá si quieres que es una silla, no te digo ¿Cómo me ves? ¡Al revés, Vegetta, al revés! ¿Ahora bien? ¡No! ¿Lo haces? ¡Lo, lo, lo, ley, lo, ley, lo! ¡Pero qué daño! ¡Está aquí en el cubículo! ¡La famosa técnica del cubículo! ¡Qué perverso! ¡Hombre, por fin viene aquí en mi habitación! ¡Joda! ¿Estás aquí? ¡Que se va, que se va! ¿Dónde? ¡No, tío! ¡Vale, vale! ¡Está ahí! ¡Vale, tío! ¡No podía ser! ¡Vio esperando que saltara! ¡A ver, que seré, que seré, que seré! No, que sólo me pone... ¡Spectating Willy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uff! No, 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 por favor, un microondas, ¿no? ¿Cómo te puedes pensar que soy un microondas? ¡Uli, si me ves, avisa! ¡No, no! ¡Uno de ellos ya me ha visto! ¡Hala, hala! ¿Por qué te subes ahí arriba? ¡Veje! ¡No, Luzu! No puedo, no puedo mover ninguna de estas cosas ¡Salta esta! ¡Sí, de repente hay más sillas aquí! Madre mía, dos minutitos, ¿eh? Se están poniendo nerviosos Sí, empiezan a disparar cosas que no son ¡Hola! ¡Casi! Empiezan a disparar... Soy una naranja Una sillita Y yo veo muchos periódicos por ahí, ¿eh? O a lo mejor... No se hago en la leche Soy la estantería ¡Hombre, alguien en mi habitación! ¡Eh! Muchas veces, las cosas gordas son las que no se sospechan ¿Os queda un minutito? ¡Solo uno! ¡Pero qué narices! Soy una sillita El problema es cuál Tienes poco tiempo Alex y corre, corre 50 segundos Esa seré... ¡No! ¡Ojo! A ver... Luzu, ven a las habitaciones donde pone exit La de la derecha Y está ahí Pone exit, pero no es exit No, la de la exit no, la de la derecha Pero... A ver... Y tal vez... Alex, si os está timando A través del suelo Yo solo doy pistas que igual los está viendo a través del suelo Joder... Esto es muy cagada, tío Madre mía Está en la sala contigua O tal vez... No ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Uf! Me la juego por el equipo Me la juego por el equipo ¿Por el equipo de qué? ¡Aaah! ¡Vivan los plátanos! ¡Aaah! 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 ¡Hijo, hijo, hijo! ¡No! ¡Eh! ¡Porque no muere! ¡Pres calibre! ¡Ohh! ¡Viva los plátanos de canarias! ¡Viva todos los plátanos, poquitos pelo conmín! ¡Ah, poquitos pelpanos de canarias! ¡Ah, 1! ¡Pres The little things in life that I enjoy.